Una casita de tosca piedra Una casita de tosca piedra Una casita de tosca piedra Junto al arroyo de un manantial Junto al arroyo de un manantial Donde florece la verde hiedra Donde florece la verde hiedra Enamorado canta el torpial Enamorado canta el torpial Vuelan las aves a otras regiones Con el anhelo de aventurar Con el anhelo de aventurar Las golondrinas vuelven y tornan Al viejo alero para llorar Al viejo alero para morir Al viejo alero para llorar Al viejo alero para morir